¡Olé! Por fin, después de 5 meses de no traer la más conocida sección de Adivina el Morder Y hemos decidido volver por tercera ocasión y esta vez con más seguidores Así que, si no sabes de qué se trata Adivina el Morder, pues trata de... ¿Adivinar quién es el Morder? Así que, el ganador o ganadora se estará llevando nada más y nada menos que... ¡Oh, my God! Increíble Aprovechando que está la actualización de Pascua Y ahora me tengo que explicarle a ellos ¡Perfecto! Así que, mucha suerte a todos y que comience el juego ¡No sé qué decir! ¡No me vean! Ten piedad en la magia de la amistad ¡No puede ser! ¡Soy sheriff! ¡No, no puede ser! Significa que voy a ser la primera de morir A ver, pero tranquila, Miri, recuerda una cosa Tú eres nivel 10 100 Tienes habilidades que nadie más aquí tiene ¿Por qué? ¿Por qué están de espaldas? Les estoy hablando, Rooks A ver, entonces Veamos Analicemos a todos Ella, ella Ella se me hace demasiado sospechosa A ver ¿Quién podría ser? Uy, él se me hace sumamente sospechoso, eh Veamos ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Qué? ¿Qué me están contando? ¿Cómo creen? ¡Es neta! ¡No puede ser! Se los prometo que no sabía No puede ser hasta calor me dio No puede ser Yo sabía que tengo habilidades Sabía que tengo poderes Que los mortales no tienen Yo lo sabía, yo lo sabía ¡Ey! ¿Entonces yo gané una godly? Y estamos en la siguiente partida ¡Ey! Es el del poder de la magia de la amistad Póngase cómodos Menos ella Porque no tiene el emote ¡Ay, pobrecita! Le vale, le vale totalmente ¡Ey! ¡Ey! Espérame Te voy a presentar, niño Hola, niño O niña Tú, al parecer, eres el sheriff en esta ronda Por favor Por favor Comienza A ver si logras adivinar ¿Quién es el murder? No puede ser ¡No! ¡Qué bobi! Mocha ¿Quién crees tú que pudiera ser el murder? Adelante ¿Qué? ¿Por qué me disparó? Banana ¡Banana, espérate! Banana, ¿qué estás haciendo? Tranquilo Banana, no Tranquilo Por favor No lo hagas Banana Te estamos observando Estamos observando ¿Acaso podrás adivinar ¿Quién es el murder? ¿Puedes adivinar quién es el murder? Amirani ¡Adelante! Jasmine Adelante No puede ser Esperen, esperen El sheriff El sheriff ¿Sheriff? Ah, ok Es la niña Es la niña rara ¡No, no, no! Esto es un asalto ¿Qué? Mocha Por favor Deja de apuntarme, Mocha Es tu turno, Mocha Por favor Trata de adivinar ¿Quién es el murder? ¡Adelante! ¡Vamos, Mocha! ¡Tú puedes! F Sota Espero que tú Tengas más suerte Que Mocha Así que Por favor Trata de adivinar ¿Quién es el murder? No puede ser Es que eso fue demasiado rápido Eso fue demasiado Oigan Ay, ya le tocó dos veces No puede ser No puede ser Me tocó un murder No puede ser Miren ¿No hay nadie aquí? No ¿Qué voy a hacer? Es que Honestamente ¿Me vio? Me vio, por favor Díganme que no me vio Ok, ok, ok No puede ser En esta me voy a tener Que hacer pasar por ellos Eh Bueno Les comento He decidido Por alguna extraña razón Participar con ustedes Así que Con permiso Adelante, Mocha Puedes empezar a disparar Si quieres No puede ser Oh, sí Voy por lagun Oh, no No la agarré Cielos Rayos Vete, unicornio Porque No puede ser Vete, unicornio Vete ahora, unicornio Yo no soy unicornio Piénsalo bien Ok No puede ser Eso estuvo demasiado cerca No, no puede ser Todo por ponerme con ellos Yo sabía que no debía estar con ellos Yo lo sabía Yo lo sabía No puede ser No puede ser Ay, no Otra vez No Ya no Bueno Al parecer Me toca morir Pero bueno Estamos En un nuevo servidor Con más Seguidores Creen que en esta ronda Es morder Sobreviva Lo veremos A continuación ¡Olé! 10 segundos más tarde ¡No puede ser! No es cierto No es cierto Yo les dije No puede ser Eso No puede ser Yo sabía Pero ustedes no confiaban en mí Les dije siempre Que yo era pro Hola niño Así que Murciélago ¿Quién crees tú Que pudiera ser El morder? Adelante Huele F Ni siquiera Oliendo los pudo No hagas eso niña Él Pero tiene mi ropa Ah bueno Entonces haz lo que quieras Haz lo que quieras entonces Disparale a quien creas Que sea el morder Adelante Ah Hermane Por favor No me defraudes Hola Hola Confío en ti ¿Ok? Yo sé que tú lo vas a lograr Adelante No puede ser Adelante Uy Uy Espérame 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 Pelotocin Escúchame a continuación Oli Oli Escúchame a continuación Espérame No No soy yo Yo Lo que acabo de ver Es de que Ella Se ha estado parando Por lagún Y él no El cual Saca tus propias Conclusiones Yo no confío Yo no confío en él Yo digo que no es ella Siento que es él Eso Mis predicciones No fallaron No puede ser La niña se perdió Snoi Ven acá Snoi Ven Ven Es este lado Snoi Ven Ay pobrecita Hola Hora de morir Primero No digas eso Di que si le vas a atinar Ok Así que Pelotocine Adelante Puedes comenzar Adelante Sma Cuando quieras F No puedes ser Mane Confío en ti Ok Adelante No puede ser Murciélago Adelante No puede ser Escúchame con atención Esto es sumamente importante Lo que te voy a decir Ok Tienes solamente Dos opciones El niño Con orejitas O la pelo Bacon Piénsalo muy bien Ok Bueno No puede ser Ahí vienen Ahí vienen Qué bonitos Pelotocine Confío en ti Esta vez Adelante No puede ser F Pelone Es tu turno Adelante Por favor Hola niña Adelante Lucy Adelante No puede ser Ok Vampire Y estamos En otra ronda más Con más Seguidores Mire soy tu gemel ¿En serio me veo así? No puede ser Amongoose Por favor Dispara A quien tú creas Que sea El morder No puede ser ¿Por qué no se escuchó? ¿Por qué no se escuchó? Hola nane ¿Qué tal? Adelante Por favor Esa es la actitud Adelante Puede ser Eso fue increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!